Hola aficiados de las chivas, Carlos Vela regresa a chivas en un movimiento sísmico en el fútbol mexicano, te traigo de todos los detalles de esta gran noticia, el primer bro, asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas, vamos a lo que realmente importa, amigos agarraos el sombrero porque una noticia que sacudirá a todos, está a punto de estallar como un trueno, chivas está a punto de revelar algo que despertará nuestra curiosidad al máximo, Carlos Vela, el mago que encanta a Los Ángeles FC, está a punto de dar un salto y regresar a su casa, la multitud está animada y estamos ansiosos por presenciar su llegada triunfal al aeropuerto internacional Benito Juárez, con los ojos de todos brillando y las túnicas de chivas listas para la fiesta, Carlos Alberto Vela Garrido, es un auténtico desconocido en el fútbol mexicano, este chico es un absoluto enigma a la hora de marcar goles, un genio en ataque, comenzó su andadura brillando con el Guadalajara, pero también dejó su huella en Europa, demostrando su talento con las camisetas del Arsenal y la Real Sociedad, ahora está a punto de regresar a sus raíces y la curiosidad de la multitud está por las nubes, nuestro comandante Paunovic ya ha dado el visto bueno muchachos, parece que todas nuestras preguntas pronto tendrán respuesta, Vela ha regresado y estamos ansiosos por verlo en acción, vistiendo con orgullo el uniforme de chivas, el estadio vibrará de emoción, créanme, y quien aquí está sintonizado con la selección mexicana, Vela ya demostró su valía allí y con su regreso a chivas, quien sabe, quien sabe, tal vez nos dé más momentos mágicos en la selección, mundial, alguien lo mencionó, prepárate para una auténtica vorágine de goles y jugadas increíbles, Carlos Vela está a punto de revivir la pasión en chivas, y lo recibiremos con curiosidad y fiesta a todo trapo, será épico amigos míos, viva Vela, viva chivas y viva México, y fans creéis que Carlos Vela es una buena contratación, si o no, deja tu opinión abajo en los comentarios, y hablemos de este tema porque es muy importante para chivas, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas, dame me gusta al video para fortalecer el canal